SINALOA SINALOA SINALO Viene de puros corridos pesados Cumpleaños del BM Viene el BM, viene las letras Viene el Cholo, viene el 89 Y viene por ahí El corrido del Tito Beltran, el hijo del Mochomo Y viene varios corridazos por ahí mi compa Así que Están todos pendientes a todas las rositas por ahí que nos Que nos acompañan en la página de Youtube Cada rato viendo los videos, ese es el EMI3 Por ahí mi compa también que pidió un corridazo Dice el corrido de Copa R Con mucho gusto por ahí lo Lo estuvo pidiendo Y a toda la gente por ahí lo saludábamos Andaba un balón de la gripa por todo el fin de semana pasado Pero Pues ahí andábamos, aquí está la ciudad de Los Ángeles Para toda la gente que nos acompaña Y que nos sigue Día con día En la página de Youtube Saludos por ahí mi gente Echale por ahí pariente Echale por ahí pariente Echale por ahí pariente Con mucho gusto Echale por ahí pariente Con mucho gusto Para toda la vacita con mucho gusto Y a todos Le mandamos un saludazo también por ahí Con mucho gusto Así que esperen más próximas noticias A los amigos de Sonvigo 3 Hinaloa Para todos ustedes Y pues ahora Vamos a estar con toda una guitarra Por ahí traiendo lo más nuevo Los corridazos A los nuevos Sonvigo 3 Hinaloa Con mucho gusto Por ahí la Rosita que nos acompaña Por ahí la Rosita que nos acompaña Pero más sorpresa con el 3 Hinaloa El estilo Cierreño también Claro que sí Por ahí estamos entonces Ahorita un ratito seguimos tomando más videos Y vamos a llegar ahí a A Nightclub Andamos el gripadones por ahí Todo el fin de semana Pero Pero pues ahí estamos Gracias entonces por ahí nos vemos Gracias